Dicen que a lo largo de la vida todos llegamos a tener dos amores, dos grandes motivos por seguir viviendo, dos ídolos. Y yo digo que los aficionados al jaripeo tienen dos de los suyos, porque ellos los pidieron, y aquí están. Domingo 18 de noviembre, 7 de la tarde, llegan a la Feria de la Revolución Aguacapán 2018, más guerreros que nunca. Los toros guerreros del Rancho San Miguel del Contador, Juan Ramón Grajeda. Y de Mezquita, Texas, el amo y señor de las bestias de reparo, la número uno, Texas Martinez Ranch. Cada ganadero le lleva cinco toros a los jinetes del Escuadrón Jalisciense de Luis Medina. Diez toros de alto poder, diez toros de alta emoción. El Luzones, la más jaripellera, balda ideal 07 de Tecomán, Colima. 7.30 de la tarde de este domingo 18 de noviembre, Rancho San Miguel y Texas Martinez Ranch. Preventa 120 y taquilla un poquito más. Venta de boletos en Veterinaria La Grana, carros de sonido y delegación de Huacapán. Este es un Jaripeo Edición Limitada. ¡No te lo puedes perder!